Frank, amigo mío, comenzamos ¿Estás listo? Estamos en infierno Madre mía, que me he caído, Vegeta, compañero ¿Pero ha muerto? No, 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 me he caído en plan al principio Ojo que ardo, ardo en llamas, ahora mismo estoy ardiendo en plan on fire Vale, pillamos Oh, estoy teniendo bastante suerte, eh A nivel comida estoy hablando ¿Estás teniendo potra? Vale, yo comida tengo, eh, que me he pillado el de chef Para que tengamos los dos comida No, no, si lo único que me ha tocado interesante ha sido la comida Vale, voy a empezar a construir Vale, tengo, tengo el escudo Enderpearls, enderpearls, Vegeta Te voy a dar una, eh, que tengo dos Vale, 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 aunque ahora mismo, oh Una espada Vamos, fuera, nada, nada, que me ha tocado un zombi de estos Vale, Frank, ¿hacia dónde vamos? Eh, donde quieras, espera, déjame salir Tenemos dos enderpearls, podríamos ir al medio directamente Tú y yo, si quieres Ok, vale, pues dame una enderpearl y vamos para allá Espérate, toma, te voy a dar esto No tengo nada más, eh Te voy a dar mitad de la comida Vale, sí, tranquilo, te voy a dar un enderpearl Vale Vamos al medio, tres, dos, uno Que me caigo, que me caigo, que me caigo Que no, que estoy aquí en medio, vale, perfecto, vamos Vale, vale, vale Hay uno aquí, hay uno aquí, Vigeta Pilla cosas, pilla cosas, por si acaso no tengo con que atacar Tengo una varita de amor Venga, lo he tirado, chaval, lo he tirado, lo he tirado Chaval, 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 chaval Vale, Frank, 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 tranquilo Lo han pillado todo, tío Vale, 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 vale Vamos a hacer una base alrededor, eh Vamos Vivo al límite, vivo al límite Esto por aquí, esto por aquí Vamos, 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 aquí Fuera hay, eh Fuera hay lucky blocks, hay que pillarlo Espada, espada, espada Vamos, 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 voy súper equipado, eh, Vegetta Tengo una varita slimiana, yo no tengo nada de equipación Frank, 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 no tengo nada para equiparme Me he tirado a otro Vale, ¿Dónde estás? Estoy aquí en la parte de fuera Uh, 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 Vegetta, toma Otran de pel, otran de pel, otran de pel Pero no tengo para con qué luchar, Frank Yo tampoco, solo tengo una espada, tío Y un hacha, toma, te voy a dar el hacha, ven aquí Si, si, si me haces el hacha, lo mato, lo mato Esto y esto, vale, perfecto Vale, para aquellos que no sepan en qué consiste esta modalidad Es como, eh, Skywars Pero con lucky blocks, ¿sabéis? Uy, escucha, 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 podemos subir arriba, tío Mira, arriba, arriba hay más, hay más Ya, pero luego hay que caer, Frank, 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 y sigamos a por aquel Solo a por uno, vamos a por una isla Que esté entera de peña, ¿no? A la derecha, a la derecha, a por toda esa peña A por toda esa peña de ahí, mírase que está quieto con la espada de, 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 de diamante A por aquel, a por aquel Vale, 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 caigo, caigo yo antes Vale, estoy Vale, weón, dale, le meto, le engancho Ha flipado, ha flipado, ha flipado Vamos, vamos, muerta Pilla la espada, pilla la espada, toma, aquí está, toma No la tengo, no la tengo Toma, toma esto también, toma esto también No sé qué es, pero bueno, que me ha dado, que me ha dado Pantalones y, y casco Uy, chaval, vale, vamos, vamos, vamos Por aquí, por aquí, por aquí, se han dejado lo que se de arriba Hay uno abajo, hay uno abajo, eh Lo veo, lo veo, lo veo, yo voy a por él de abajo Ah, vale, está yendo tú también No, chus, si no hay nadie ya, que dices, que abajo Subimos, subimos, subimos De abajo no existe, compañero, vale, voy a por este bloque, atento Vamos Espada de iron, no, no, afilado 625 Vale, a ver, tengo un underpell yo Power, exploding, tengo para tirar TNT Tengo poción de fuerza de 1 minuto 30 Ostras, tomatela, tomatela Si quieres, toma, toma, mira, mira lo que tengo aquí Arco, la mitad de flechas A ver, si me tomo la poción de fuerza Es para usar la enderpell que tienes tú Vale, ¿quieres usarla? Con poción de fuerza, podría, sí Toma pues, toma esto y te doy también Una manzana de oro Deseame suerte, hermano Vale, pero espera Fran, eh, ¿hacia dónde voy? Antes de nada Mira, y arriba hay más Vale, 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 atento Fran, voy para allá, eh Me tomo esto Poción de fuerza, hombre, gracias Tengo cuidado, tengo cuidado Enderpearl ¿Dónde estás? ¿Cómo ha salido? ¿Cómo ha salido? No veo, no veo, no veo, no veo Por ahí, por ahí Tírala a esa aislada ahí Enderpearl, Fran, deseame suerte A por ellos que voy Toda la suerte del mundo para ti, compañero ¡Vamos! ¡Vamos! A por este, a por este, no me ve, no me ve, no me ve No te ve, no te ve No me ve, está empanado, está empanado Vamos Vale, tengo cositas Está viniendo uno, eres tú Soy yo, soy yo, compañero En el árbol hay otro, en el árbol hay otro Vale, vale ¿Vas tú? Sí, sí, sí Vale, yo me cargo a estos, ¿vale? Me lo como, me lo como A ver, ¿quién lo trae? Madre mía Asesinojeta Está llegando Ojo, ojo, que pillan, eh Esto les destruyo, chaval Se ha metido para abajo Vale, 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 vale Y este puntito voy a por este Esto aquí Vale, se está tirando, se está tirando ¡Vamos! Muerto Buena, 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 buena Chaval, que los mato de un golpe, Fran Sí, sí, yo voy a por estos de aquí Uff, pechera de iron Vale Y tengo... Siete veinticinco de daño, eh Una espada Vale, guay, guay Uff, 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 uff Voy muy nervioso ahora mismo, eh No te lo digo, no te lo digo Madre mía, Fran Vale, ahí enfrente tengo a gente Uff, estoy en plena guerra ¡Con esto me han tirado! Fran Me han tirado, me han tirado Los tienes ahí abajo, eh Los tienes ahí delante Vale Me han tirado, es que tal Ok Aguanta, compañero, aguanta Ese tiene que caer ¡Vamos! 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está? No te veo ¡Vamos, muerto! ¿Te has cargado uno? Sí, 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 uno muerto Vale, perfecto Tengo el... el explosive bow este ¡Vamos! Me tira, eh, sí Ves a por el... sigue construyendo la construcción que yo tengo hecha Vale, voy No tengo bloques... Sí, tengo doce Pues te da, te da, que yo he construido un... ¡Uff! Vale, me voy a sentar bien en la silla, eh Esto se precisa de... concentración... Y cariño Vale, vale Vale, me he quedado sin flechas Perfecto Tienes enfrente a ese... Que va a pillar las cosas del otro ahora mismo, eh Vale Las ha pillado Cuidado que tiene flechas, eh No fasides Sí, sí, sí Uy, 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 uy ¿Qué está cayendo del cielo? ¿Qué está cayendo del cielo? ¿Qué está cayendo del cielo? Es sangre, tío Es que hay sangre de allí Sí, 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 sangre Hola Vale, Fran Cuidado, cuidado, te tiran flechas Vete, 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 vete No Ostras, ostras, ostras Uro, uro ¿Tienes manzana de oro? No, 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 no Te va, te va a matar, te va a matar ese Te va al de enfrente, eh Vale, se ha pirado, se ha pirado, se ha pirado ¿Cuánta vida te queda? Muy poquita, muy poquita, muy poquita, muy poquita, muy poquita Aguanta Aguanta Te va, te va, te va, te va el tío Te va el tío, Vegetta, te va Te va, lo tienes arriba, eh Te baja, te tira, se tira, se va a tirar Se tira, se tira Lo hinchas, lo hinchas, lo hinchas Vamos, 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 vamos Vamos Vale, en medio, nosotros en medio, eh Tiene, ese, ese tenía, tiene de todo ese tío Manzana de oro, manzana de oro No, pero tiene la varita que te da, tiene flechas, arco Y tiene la varita que te da corazones, eh Ah, sí, yo tengo una varita de corazones, leches Es que, es que no, no me sé todavía que hace cada cosa, ¿sabes? Tranquilo, compañero, tranquilo Vale, 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 uuuhu Quieras tú contra un team de tres, tío Uff Vale, se puede, se puede De peores hemos salido Intenta volver, intenta volver Vuelve, Vegetta, vuelve ¡Tengo uno por arriba! ¡Lo tienes arriba! ¡Lo tienes arriba! Encima, te salta Te ha saltado, eh Vale, 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 es el momento, es el momento, es el momento Lo hinchas, lo hinchas Vale A tu casa, por listo Vale, ok, ok Fuuu Fuuu Estoy muy tenso, Frank Vale Vale, vale, tranquilo, tranquilo Team de tres, team de tres, vale Entonces, emmm Ya son dos, ¿no? Sí Sube arriba Creo que hay una poción arrojadiza de daño Allá arriba Si no me equivoco Cuidado, Vegetta Vale Cuidado Cuidado A la izquierda, detrás, detrás, detrás Tira, tira, tira para atrás, tira para atrás Justo donde estabas, donde has matado a ese tío Creo que lleva una poción arrojadiza de daño ese tío No, no, si yo también tengo una de daño, eh Pero, ¿te queda mucho para esa de daño? No, de veneno, tengo una de veneno, pero es que no me gusta usar las pociones de estas porque casi que la acabo liando, ¿sabes? Ya, no, no vayas por ahí, vuelve por donde hemos venido, por donde hemos venido, Vegetta Seguro, por aquí... Sí, porque, pero no, no, que por atrás hay construido un camino al medio, tío Tienes que ir al medio Fu, 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 fu Vale 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 Vale, vale, vale Tira para arriba ahora Espérate un momento Ehhh, eh Está echando un vistazo Vale ¿Por aquí sigo? Sí Tira por ahí para arriba Y vuelve justo por donde hemos venido ¿Sabes donde has tirado tu underpale? Mmm, ya, pero tengo que hacer un camino para allá, ¿no? Mmm, no, porque yo ya lo he construido Yo de aquí a allí no veo ningún camino Ah, vale, 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 lo estoy viendo Vale, perdona Mmm, no tengo bloques, espérate Es que flipas, ¿sabes? Vale, pues pica, pica y sácalos, tranquilo, tranquilo ¿Qué es esto? Invisibilidad Oh Se acaban de caer ahí tres aldeanos, ¿sabes? Vale Entonces Necesito bloques Para ello, pues necesito picar, evidentemente Vale, esto por aquí Vale, Frank Esto ya es... Ah, uno de los dos que quedan se está quemando Vale, vale, ya está, ya está Está, está otra vez el tío ahí Diez bloques, bien Ehhh, varita por esta Ok, Frank Entonces Voy a subir Y por aquí Me piro Madre mía, uno acaba de escribir grabando con V Muy bueno Vale, a ver Continúa, continúa Vale Uff Madre de amor hermoso Uno está, ahora te diré dónde están cuando estés ahí Vale, por ahí estoy viendo el camino Perfecto Vale, ¿ves al centro? Sí, espérate, necesito más bloques Es que, amigo mío Esto no es moco de pavo Es decir, un combate contra los dos cuerpo a cuerpo, ¿cómo lo ves? Ganarías tú Porque uno está que no tiene nada Y el otro va de oro Vale, pero cuidado que las varitas y eso hacen mucho, ¿eh? Sí, sí, no, eso sí Cuidado No, 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 no hace falta que vayas por ahí, tienes uno ya construido Tira para atrás Ah, vale, perdona, perdona, es que no... Es que tú estás volando y yo no lo veo Vale Sí, lo sé, ahí arriba Tira para arriba Sí Y ahí lo ves, ¿no? ¿lo ves? De tierra Sí, me acabo de tomar la manzana Vale, tira para allá Voy a ir, eh, a saco Vale, a ver que le he perdido de vista por mirarte a ti Ehm... Vale, ¿ves al centro? Sí Y sigue recto Sí Sigue recto, sigue recto, sigue recto Justo en la isla de enfrente lo tienes No te ha visto, eh Todavía no te ha visto Sigue sin venir Tira, tira, tira No te ha visto, no te ha visto, no te ha visto Vale, 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 vale No te ve, no te ve, no te ve Ese es el que más ha equipado, va, eh Le me... Vale, ha bajado, ah, se ha caído Va a la otra isla, va a la otra isla No saben que estás ahí, eh Vamos Vamos, 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 vamos Sí, señor Perfecto La isla de enfrente La isla de enfrente ¿Por aquí? Ehm... Sí, por ahí Mírale No tiene nada, eh O sea, no tiene nada Ni se han enterado que estás ahí No tengo enderpearl Y este tío lo he tirado Madre mía, madre mía Pilla bloques Pilla bloques Pilla bloques, pilla bloques Estoy muy tenso, Fran Estoy muy tenso, colega Está molado la modalidad, eh Está molado Buah, me ha gustado mucho Está gustando mucho Pero me hace estar súper tenso Porque... No sé qué tienen O qué pueden tener Sí, sí No sabes qué varita, ¿sabes? A lo mejor te metes ahí un tenet en toda la cara Dice no tiene nada y te hace pum Vale, uff, uff Esta construcción... Uff, 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 tío, 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 tío Es que le podría matar desde aquí Lo voy a intentar matar, eh No, 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 no Pero no te la juegues Ojo Uff, chaval Vamos ¿Dónde va? ¿Dónde va? Vamos Vamos, intenta esconder A ver, le miro, le miro Está detrás del árbol, eh Está pillando madera Ves, 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 construye, construye Yo te digo Construye Si te digo la palabra al cornoque Es que... es que te ve Vamos Me he quedado sin bloques Uff, volvemos para atrás Se acaba de tapillar dentro del árbol Vale, bien, 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 bien Está cagao Están las últimas este tío, eh Vale, vale, vale Es el miedo psicológico que, que, que infunde Mi temor Está cagao, está cagao Este tío ya sabe que su muerte está cerca Espérate que la caída viene inminente Porque me está temblando la mano No te tiemble, que no te tiemble Chst Escucha Vegetta Escucha la voz La voz de las sí ¡Venga, cigüeña! ¡Cigüeña! ¿Cigüeña? ¿Dónde está la cigüeña? ¿Dónde está Fran? ¿Fran? ¿Fran? ¿Dónde? Vale, encima a la izquierda Esos bloques están a la izquierda En el árbol Dentro del árbol Ahí, 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 ahí Rompe ese bloque ¿Este? Ese, 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 ese Uy, 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 cu Sigue rompiendo, sigue rompiendo S, ese, no, no, por el mismo lado S, ese, ese ¿Cu? Franz Que está por ahí, que está por ahí Hazme caso, que está por ahí tu sigue rompiendo pero Fran vamos a ver hijo mio sigue rompiendo que esta ahi hazme caso que esta ahi donde esta verjetito hazme caso que esta ahi como tengo un hacha uff tengo un hacha chaval tengo un hacha prepárate tu rompe rompe madre mio aquí estas aquí estas uuuuuuy dios mio que partidita Fran madre mio que benditos nervios chaval bueno pues aqui dejo el episodio no se ni uuuuh chaval no se ni cuanto tiempo ha durado ni cuanto hemos estado ni nada por el estilo pero hoy queria traer esta modalidad que me ha dicho Fran que esta muy chula si veo que os gusta pues subo mas episodios y a lo mejor junto varias partidas pero es que en esta ocasión pues ha sido practicamente la tercera que juego y victoria uff chaval uff Fran me siento a mi me ha gustado mucho pues nada si apoyais la partida pues seria genial porque ya se que os gusta la modalidad y la traeré mas a menudo asi que un besazo un saludo muchas gracias Fran por enseñarmela y nos vemos en el siguiente gameplay chao 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 chao